Existe una vieja frase que dice, lo que mal empieza, mal acaba. Esperemos que no sea la situación de Di Estronjes, que hoy volvió a ceder puntos en condición de local, esta vez jugando frente al Caracas en un compromiso válido por el Grupo B, la fecha número 3 de la Copa Libertadores de América. Ya van dos partidos de local que juega el Tigre, dos empates. Esto merma mucho la posibilidad de que pueda avanzar, sobre todo a los octavos de final. Hay esperanzas para pelear un tercer puesto, quizás para Copa Sudamericana, pero el día de hoy no cumplió Di Estronjes, tenía que haber ganado este partido y en este video estaremos analizando justamente qué es lo que ocurrió en el trámite de este compromiso. El análisis, como siempre, no va a faltar en el aspecto táctico y técnico. Rápidamente vamos a revisar cómo formaron ambas escuadras. Primero el equipo atigrado, que no se entendía desde el minuto inicial qué es lo que hacía en el campo de juego, porque como habíamos analizado en un anterior video en la previa, probablemente el Tigre estaba resignando a sus marcadores de punta para tener mucho más juego en ataque. Y es justamente lo que sucedió en el estadio Hernando Siles, porque si bien Di Estronjes comenzó teniendo la pelota y generando en muchas ocasiones de llegada, el equipo venezolano, el plantel del Caracas, hacía que el fútbol también de contragolpe pueda facilitarle por ahí la zona de transición y llegar fácilmente al arco de Vizcarra por los laterales. Quizás fue una falla en el aspecto táctico que presentó Díaz en su alineación titular, que la revisamos a continuación. Vizcarra estuvo en el pórtico, Calleros fue el lateral derecho, pero en el primer tiempo más que todo estaba como un volante con llegada y aparte también a momentos ayudando la labor de marca a Urcino en el primer cuarto de cancha, pero como lateral se lo vio muy poco y eso posibilitó, por ejemplo, que el Caracas tenga opciones de llegada, como lo decíamos mediante el futbolista Eduardo Ferreira, que creó una jugada bastante interesante en la contra, donde felizmente no estuvo efectivo y tampoco la delantera no acompañó de buena forma en las llegadas que tenía por los extremos el equipo de Caracas y por eso no lograban aperturar el marcador. Si bien Díaz-Stronges tenía más opciones de llegada, las contras del Caracas eran letales, pero les faltaba efectividad, felizmente para el equipo de Díaz, que se encontró con el primer gol en el minuto 34. Recién después de la primera media hora de juego, el delantero Martín Prost pudo puntillar un balón que antes ya lo había ensayado con un remate. El futbolista Enrique Triberio, después de una habilitación de Saucedo casi desde el medio campo, una muy buena habilitación de Saucedo que ya está siendo asistente en diferentes goles que convierte Díaz-Stronges, sobre todo en el torneo local. Pero ahora también aportó para este gol que se daba en el minuto 34 del partido, que finalmente se lo otorgaron a Prost porque él aseguró que la pelota ingrese después del remate de Triberio. Era obvio quizás que el balón iba a terminar en las redes, pero Prost se percató de que ese balón ingrese justamente en el arco para así no tener posteriormente lamentaciones de que era una jugada de peligro y finalmente no se concretaba. Con el gol de Prost se le aclaraba el panorama al Tigre después de haber pasado quizás varios apuros por las jugadas de contragolpe que ensayaba Caracas y le faltaba efectividad. Pero aún así el juego seguía siendo a momentos de ida y vuelta porque este equipo de Caracas está bien conformado. Ya lo complicó a Libertad. Si bien no consiguió ningún punto en Paraguay, por poco pudo hacerlo. Perdió simplemente 2-1 por un gol de diferencia en ese partido y esta vez hay que ser claros. Se le concretó el panorama para llevarse un punto porque Diastronje se relajó en el segundo tiempo. Ya creían tener el marcador asegurado. Díaz realizó diferentes cambios que hicieron que el equipo quizás no se entiende en los minutos finales para buscar en el sprint el gol que le permitiera llevarse los tres puntos. Se sorprendieron mucho los jugadores de Diastronje con el gol del Caracas que también llegó tras un error de Demiquel que no supo despejar una pelota cerca de la media luna del área de Vizcarra. Terminó agarrando el remate el delantero nigeriano bastante peligroso y también con una buena contextura física para ir a pelear el roce. Estamos hablando del futbolista Samson Akin Yola que finalmente en el minuto 84 marcó el gol del empate y eso le permitió al Caracas llevarse un punto del estadio Hernando Siles. Vamos a revisar. Ahí está. Algunas de las imágenes que nos dejó este partido. Ahí tenemos el festejo, por ejemplo, de Triverio y de Prost que colaboraron para que Diastronjes pueda encontrar el gol de la apertura en el primer tiempo. Podía ser un gol para Enrique Triverio, como lo decíamos y no es que Prost por egoísta termina apuntillando esa pelota. Podía complicarse el gol si es que dejaba que el remate de Triverio ingrese porque el balón iba lentamente hacia el arco. Entonces Prost se percató de aquello y puntilló el balón finalmente para que el gol a él se le sea otorgado. Pero finalmente por eso vemos el festejo como una especie de disculpa de Prost por él terminar la jugada que era prácticamente gol de Triverio pero él puntilló finalmente y el gol se le otorgó a Prost. Hay que darle también su crédito a Saucedo, como yo lo decía anteriormente porque él asistía desde fuera del área a Triverio para que él mande el remate al arco y finalmente Prost pueda ser quien convierta el gol en Diastronjes. Lo más destacable en el Tigre fue justamente la dupla en el primer tiempo de Prost y Triverio. Por ahí se perdió un poco Amaral, hizo un par de jugadas en las cuales tuvo posibilidad y Strongest con remates de media distancia. También así Luciano Urcino ensayó en algunas jugadas de ataque patadas desde fuera del área. Estamos hablando de remates que complicaron al plantel venezolano pero tiene lo suyo este equipo de Caracas porque el portero Alain Barojas salvó siquiera en tres posibilidades al equipo visitante para que así no pueda ingresar el gol del Tigre. Barojas tuvo su noche encendida y esto cooperó también para que el Caracas finalmente pueda rescatar un punto. No le sirve tampoco de mucho el punto al Caracas. Habrá que ver en el partido de vuelta en Venezuela si es que consolida en definitiva tener este punto ganado porque si el cuadro de Caracas vence, por ejemplo, en Venezuela ahí sí se podrá decir que sumó en La Paz pero por lo visto el día de hoy en el estadio Hernando Siles el partido de vuelta también será bastante disputado. Hoy Diestronges dio muchas facilidades con ese sistema que propuso Díaz bastante arriesgado sin marcadores de punta eso por ahí facilitó en el primer tiempo que tenga jugadas con llegada y con profundidad el cuadro venezolano pero después en el complemento ingresó el gol porque el Tigre ya creía tenerlo asegurado el partido ganando por la mínima. Ese fue el error principal del equipo que encaró este partido de Copa Libertadores después de que ingresó el gol del nigeriano Akin Yola el equipo ya había perdido a varias de sus piezas que el director técnico Díaz las había cambiado. Por ejemplo, ya no estaba Henry Vaca en el campo de juego ya no estaba Enrique Triverio había ingresado el futbolista Bautista Cassini que increíblemente también tuvo la posibilidad de marcar el segundo. Fue la jugada más clara después del gol del Caracas en el Tigre ese remate de cabeza que dio Cassini cerca del área chica pero de forma increíble esta vez Reynoso vuelve a perjudicar al equipo de Díaz Tronges porque él se le mete en el camino a Bautista Cassini y a la hora de rematar de cabeza el argentino contratado solo para torneo internacional para la Copa Libertadores termina rechazando el cabezazo cual si fuese un defensor es increíble que Jair Reynoso incluso a la hora de querer cooperar en el equipo atigrado termine perjudicándolos. Son cosas que pueden pasar en el fútbol pero ya el perjuicio de Reynoso está siendo constante en diferentes partidos es cierto en el torneo local ya logró convertir dos goles seguidos pero Copa Internacional es otra cosa y pudimos ver en esta jugada por ejemplo que perjudicó completamente a Díaz Tronges al ponerse de espaldas ante el remate de cabeza de Cassini quizás él mismo no lo esperaba pero lastimosamente para el Tigre ese podía haber sido el gol que le dé la victoria y Reynoso perjudicó poniendo la espalda y también el sector de la nuca y el cuello donde rebotó finalmente ese cabezazo de Cassini que ya estaba en el campo de juego había ingresado en reemplazo de Ursino es lamentable el partido jugado en el Siles se lo podía ganar se lo podía ganar con comodidad quizás Díaz Tronges si hubiera metido un gol más ya lo liquidaba solo habría logrado descontar el Caracas tuvo chances pero el portero Barojas es una figura al menos en este partido se lució y eso impidió también que el Tigre pueda hacer el segundo muchos ya hablan de eliminación yo no me animo a decir que el Tigre esté completamente eliminado tiene un plantel mejor conformado por ejemplo que Independiente habrá que ver qué es lo que hace Always Ready con el plantel del Deportivo Cali pero las esperanzas para el Tigre aún están puestas ¿no? la siguiente semana o para el siguiente partido tendrá que recibir al Paranaense el equipo brasileño que no está pasando un buen momento ha cambiado de entrenador si bien es el último campeón de la Copa Sudamericana no es el mismo plantel y eso puede facilitarle al Tigre ganar ese partido y así ponerse nuevamente en pelea después le quedarán dos partidos de visitante tendrá que ir a devolverle el favor a Caracas sacando ya sea tres o un punto y con Libertad también tendrá que sacar puntos el Tigre si quiere seguir avanzando en la Copa Libertadores sé que es difícil pero pueden darse incluso resultados que hagan que Díaz Tronges tenga todavía posibilidades por ejemplo otro de los resultados que le convendría al Tigre sería que Libertad despunte en este grupo si es que Libertad logra por ejemplo derrotar en el ida y vuelta al Atlético Paranaense esto al Tigre le convendría en la búsqueda del segundo puesto pero de nada sirve que se te den los resultados si tú mismo no puedes llegar a conseguir victorias o sumar fuera de casa es la situación que tiene el Tigre tras este partido frente al Caracas donde se resignaron dos puntos solo se ganó uno con el empate y al saber que es un equipo venezolano y por historia siempre se venció a rivales de este estirpe entonces Diestronges tuvo un resultado más negativo que positivo completando por ahí el juego del Caracas ya destacamos por ejemplo la participación del portero Baroja que fue la figura indiscutible de este partido pero también hay que destacar al nigeriano a Quinyola que pudo perseverar durante todo el partido se le dieron posibilidades de rematar desde fuera del área ya había avisado en el primer tiempo con un remate y finalmente en el segundo tras el error en el despeje de Miquel que pifió el balón entonces pudo encontrarse con el gol en el minuto 84 fueron las piezas claves del equipo de Venezuela tanto el portero Baroja como también a Quinyola Díaz se equivocó en el planteamiento podemos decir que fue arriesgado gracias a eso consiguió salir ganando en el primer tiempo pero en el segundo tiempo ya faltaban pocos minutos para el final hizo algunos cambios por desgaste y finalmente eso no le resultó porque quizás si seguían los mismos 11 del inicio después del gol del Caracas podían buscar por ahí dar la vuelta el resultado de empate y poner el segundo pero también reitero el portero Barojas estaba encendido y por más de que quizás se hubiese ingeniado una Amaral desde fuera del área el portero terminaba tapándola era prácticamente la noche del guardameta Barojas hasta el momento Díaz Tronges y el Caracas no han sumado de a tres así que no se puede decir que ha conseguido un buen resultado el Caracas porque ya resignó puntos por ejemplo contra el Paranaense cosa que puede revertir por ahí Díaz Tronges al jugar de local con Paranaense puede ganar ese partido y nuevamente ponerse en pelea hay un montón de posibilidades todavía para el Tigre así que no hay que perder aún las esperanzas para cerrar este análisis vamos a revisar la tabla de posiciones en este grupo donde ya hay un claro dominador es el equipo de libertad que pudo conseguir un buen puntaje hasta el momento y Díaz Tronges tendrá que buscar los puntos afuera ahora tiene la obligación por ejemplo de ir a sumar a Venezuela si es que consiguiera la victoria en Venezuela entonces ahí el punto que se ganó en el Siles podría ser beneficioso pero siempre y cuando vaya y sume en Venezuela y falta todavía para ese partido porque primero tendrá que enfrentar al paranaense primero es libertad dos victorias y un empate invicto hasta el momento el cuadro paraguayo venció por ejemplo en casa al Caracas venció también al paranaense empató con el Tigre y eso lo tiene el líder en este grupo B segundo es el paranaense que perdió un partido ganó otro y empató otro el único partido que lo ganó fue frente al Tigre en Brasil y después perdió su compromiso contra Libertad y empató de visitante con el Caracas entonces este grupo está bastante parejo aún tercero es el Caracas con dos puntos y por ahí tiene los mismos goles de diferencia que Diestronges no se mueve nada prácticamente en la tabla de posiciones tras este resultado en el Siles el Tigre podía haber alcanzado si conseguía la victoria al paranaense en la segunda ubicación con cuatro puntos pero refiriéndonos netamente a lo que es la realidad no pudo ganar el Tigre era su obligación y por eso se conserva en la última ubicación aunque con el Caracas no se sacan diferencias ¿no? le quedan más partidos de local al Caracas habrá que ver qué es lo que hace el equipo venezolano el Tigre tiene que buscar resultados afuera y aparte ver lo que puede hacer libertad con el paranaense para aspirar aún a la ronda de octavos de final a no perder las esperanzas hinchas a tigrados ese es el panorama del Tigre no es siempre lanzar piedras a los equipos que han tenido un rendimiento regular el caso del Tigre es muy diferente al caso de Independiente Petrolero que ya se lo ve bastante complicado pero con Die Estronges todavía hay esperanzas hay que ver lo que puede hacer todavía de local frente al paranaense porque es un grupo bastante peleado dichas estas palabras me despido ha sido un gusto analizar este partido quizás con el sabor amargo de este empate en casa siempre no sumar de a tres en el Estadio Hernando Siles para cualquiera de los equipos que esté encarando torneo internacional va a ser un resultado negativo nos va a dejar tristes y enojados a muchos esperemos que Always Ready todavía dé la cara y haga respetar el Estadio Hernando Siles consiguiendo las tres unidades frente al Deportivo Cali ya lo saben mi nombre es Daniel me dicen el Tano el Tano Di Meglio quiero saber qué es lo que opinan ustedes estaré leyendo sus mensajes con respecto al rendimiento de Die Strongest en este partido será hasta un próximo análisis gracias como siempre por apoyar al canal me despido permiso